¡Hola pequeños Spice! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino de Spire Cule el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, noticias importantes en Can Barça porque el Sport acaba de sacar una noticia que creo que es mucho más importante que todo esto de Joao Félix que se está hablando, que si le vamos a dar a que si a Ferran Torres, que si le vamos a enviar un pastel de cumpleaños al presidente, que si no sé qué todo, 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 se está montando un circo y un cuento alrededor de Joao Félix madre mía, de verdad, que empiece el fútbol ya porque lo de Joao Félix ya no lo he visto venir no lo veíamos venir, parecía que lo de Bernardo Silva quedaba ya desactivado, pero ahora con Joao Félix, verdaderamente Joao Félix ayer hizo algo muy interesante nos ayudó mucho a todos los que estamos en el mundo de Youtube y de la comunicación con sus declaraciones la verdad que nos dio un puto favor, desde aquí le quiero dar las gracias a Joao porque nos va a dar muchos, mucho material para hacer vídeos, para hacer contenido, para dar opinión, a todos, a todos, o sea va a ser brutal, tengamos la opinión que tengamos nos va a dar material a punta pala en los próximos días, bueno, próximos días no, seguramente esto se desactivará en 24 horas o 48 y aparecerá otra cosa, pero bueno, nos ha dado un buen subidón de información el señor Joao Félix con sus declaraciones ayer, así que desde aquí Joao, mucho obrigado por su bueno, vamos a... dicho de este portugués que tengo macarrónico de Brasil, porque yo aprendí un poquito de portugués pero más en Brasil que en Portugal que es bastante diferente por cierto vamos a hablar de una noticia que creo que es mucho mejor y mucho más interesante para el Barça, pero que nuevamente pasará por debajo del radar porque la gente está ahora con Joao Félix como si fuera la última Coca-Cola del puto desierto y es la renovación de Alejandro Valde y la Min Yamal, señores Alejandro Valde y la Min Yamal ¿qué prefieres? ya que nos ponemos a hacer subnormalidades que Alejandro Valde y la Min Yamal no renueven, pero venga Joao Félix cedido del Atlético de Madrid o que no venga Joao Félix y la Min Yamal y Alejandro Valde renueven ya que en el vídeo de Joao me tirabas los supuestos, ¿no? ¿cambiarías a este por este? ¿harías esto por aquello? vale, pues yo os pongo esto ¿qué es más importante? ¿pensar que venga Joao Félix o que estos dos se han renovado? si te van a elegir solo puede ser una o la otra o estos dos renovados o Joao Félix ¿cuál elegirías? ¿qué pasase? bueno, pues como yo elegiría Alejandro Valde y la Min Yamal pues señores, es lo que ha pasado y por lo tanto estoy contento pero antes de hablar de este tema que creo que es súper importante vamos a estar hablando de un patrocinador que tiene este canal que se llama OneFootball que es la aplicación de fútbol líder en el mundo de las aplicaciones para teléfonos inteligentes como Android y iOS lo tenéis disponible para descarga de forma gratuita en la descripción de todos mis vídeos solo tienes que ir a la descripción pinchar en el click pinchar en el link hacer click en el link es que pinchar es otra cosa claro, pinchar cuidado no pinches en el link porque a ver si vas a estar ahí con el nepe pinchando vais a tener en OneFootball que la podéis descargar como digo tenéis varias cosas importantes este mes de julio pero sobre todo mañana empieza el mundial de la copa del mundo femenina el 20 de julio y termina el 20 de agosto este mundial tiene una sección totalmente dedicada dedicada a este mundial si te interesa el fútbol femenino no te puedes no descargar la aplicación OneFootball porque te vas a enterar de todo desde la aplicación como digo es gratuita y no pesa nada y además el día 22 de julio tenemos el partido del Cruz Azul contra Inter de Miami con jugadores como Messi Busquets y Jordi Alba ya confirmados cuidado que puede ser un partido bastante interesante para ver a estos tres jugando en la MLS bueno no es la MLS porque esto es un partido creo que es como un amistoso contra el Cruz Azul de México pero bueno para verlo jugar que sea un amistoso yo creo que es un partido que es para verlo para ver un poco como se integran con una nueva camiseta estos tres bueno todo esto lo tenéis en OneFootball así que descargarla gracias por el apoyo a OneFootball y gracias a vosotros por apoyar el canal que es lo que redunda en que OneFootball apoye también nuestro canal bueno vamos a hablar de las renovaciones de Alejandro Valde y la Minyamal uno porque tenía que renovar porque acababa contrato el año que viene que era el caso de Valde y el otro porque al cumplir 16 años ya podía firmar su primer contrato profesional recordar que Méndez le representa y que estaba aquí porque está también con el tema de Joao Félix y la prensa aprovecha también ya meter todo en el mismo saco pero aquí lo importante era conseguirse la renovación de Alejandro Valde y la continuidad de la perla la Minyamal los dos han firmado su contrato con el club en las oficinas del club antes de volar pero pero aún no se hace el anuncio oficial y esto lo ha desvelado esto es todo información de Gijantes esto no es mío esto lo menciona Sport pero porque lo ha sacado del programa de Gerard Romero Gijantes bueno entonces el Valde Alejandro Valde firma con España hasta el 20 ay con España joder con el Barça hasta el 20 28 con una cláusula de mil millones de euros hasta el 20 28 con mil millones de euros recordar que tiene 19 firma por 5 años hasta los 24 y bueno al final ya es titular indiscutible con lo cual cojonudo ya tenemos lateral izquierdo para los próximos 5 que espero que sea para los próximos por lo menos 10 Alejandro Valde tiene que estar en el Barça por lo menos hasta los 29 32 años yo creo que va a tener cuerda suficiente pasa que a mí me asusta mucho decir esto porque pensar que Valde llegará a los 32 en el Barça estamos hablando de 13 años el Spider tiene 52 hostia puta cuando Valde esté con 32 yo tendré 65 señores yo no creo que esté ya en este canal no sé estaré haciendo otra cosa ¿no? ¿o qué? ¿qué estaré haciendo? ¿que os imagináis que estará haciendo el Spider con 65 vídeos aquí en Youtube? ¿o qué estaré haciendo? estaré muerto igual ni estoy bueno después de esto tenemos a la Minyamal que firmará también por 3 años un contrato de 3 años después de haber cumplido 16 y tiene una posibilidad de alargarlo dos años más es decir que serían 3 más 2 con la renovación del jugador aquí no se habla de cuál es la de cuál es la cláusula de rescisión ni nada o sea no se dan más detalles con respecto a la Minyamal lo que sí es que ha firmado con el Barça por los próximos 3 años ampliable a 2 más la Minyamal tiene 16 se pondría con 19 que es la de Valde y luego tendría la opción de ampliar dos años más el contrato con el Barça es decir que se asegura 5 años prácticamente de contrato con la entidad un la Minyamal que seguramente te va a tener ofertas de un montón de equipos de la Premier y de otros lugares para que se fuera pero ambos jugadores y seguramente Valde también Valde si se esperaba un año y se iba con la carta de libertad seguramente hubiese acabado en un grande de Europa cobrando un pastizal los dos han priorizado seguir su carrera deportiva en el Barça porque han priorizado como digo la parte deportiva sabiendo que la parte monetaria les queda relativamente bien cubierta o sea son jugadores que al final van a ganar un dinero muy muy importante estando en el Barça y al final están en su casa en un equipo importante en un equipo que les va a cuidar porque les va les va a proyectar la carrera en una dirección adecuada bueno todo lo que se tiene que hacer para intentar crear una carrera deportiva exitosa y en este caso creo que los dos tanto Valde como la Mil Jamal hacen lo correcto porque Valde ya está sentado o sea pues se podría ir a otro equipo con 19 años con las dificultades de adaptación aquí ya está adaptado ya es uno más le hacen contrato gana un pastizal está en el Barça pues no hay mucho que pensarse la realidad es que no hay mucho a nivel de 19 años tener esta posibilidad de estar en el Barça con un contrato ya de la primera plantilla aunque no sea el contrato que te dé un Premier creo que es lo adecuado y lo correcto para jugadores de estas edades que han crecido ya en un entorno muy determinado que conocen el club que son de la cantera que en la cantera se les conoce que los informes que se tienen ellos son internos que se sabe cómo son a nivel personal y profesional y por lo tanto bueno pues todo esto hace que sea el lugar propicio para que estos jugadores acaben desarrollándose y ya el dinero ya les ha llegado pero si ansían aún más dinero bueno si aumentan el rendimiento deportivo lo mantienen seguramente los dos tanto la Mil como Valde el tema de dinero no será un problema en el futuro para ellos para tener contratos mega importantes esta noticia es muy muy importante por un lado porque blindamos al lateral izquierdo del Barça para los próximos 10 años mínimo y cruzo los dos que no se lesionen no le pasa nada un lateral izquierdo que incluso Xavi le ha puesto en el derecho o sea encima tiene versatilidad para jugar en las dos posiciones y él mismo ha dicho que le da igual que él prefiere la izquierda evidentemente pero que se le pone en la derecha a él se pone a jugar y luego un Lamine Yamal que es una perla que tenemos en la cantera que por cierto se suma a la perla que le acabamos de virlar al Chelsea del cual no he hecho vídeo pero que si ves los highlights de ese jugador que no sé cómo se llama tiene un nombre más raro que la hostia y además tiene una tiene una pinta un poco tipo Lamine y un poco de Embele es un poco una mezcla es una especie de futbolista circense en los highlights hace unas cosas hace unas cosas con las piernas que dice pero este tío ha jugado al fútbol o es un puto malabarista la verdad que tiene pinta el chaval tiene pinta tiene creo que 18 años 19 viene con la carta de libertad para el Barça Athletic y creo me da la sensación que Chavis lo lleva creo que está entre la lista de jugadores que se van a la a la gira de Estados Unidos para ver a ver qué pasa con él bueno en cualquier caso Lamine Yamal que es una perla del Barça que evidentemente no podemos dejar escapar porque si se desarrolla como Dios manda estamos hablando de un jugador de la reputa madre de bueno y que puede también marcar una buena época en el Barça si no se corrompe él a sí mismo o su entorno no le corrompe a él si le saben llevar un poco y le mantienen un poquito la cabeza los pies en el suelo no la cabeza la cabeza en el suelo no los pies en el suelo y tiene un entorno que le que le haga ser humano que no se piense que porque es jugador del Barça o ya ha dejado de ser una persona este chaval tiene que ser un crack del futuro seguro señores estas noticias estas son las noticias ¿veis? a veces que decís es que los fichajes no te gustan es que tal ¿veis? esta sí es una noticia positiva esta sí me gusta esto es racional esto es lo correcto esto es lo que se tiene que hacer tienes jugadores de este tallaje tienes que mantenerlos en el Barça porque si no te los quitas de encima y acabas pagando 120 millones por un Dembélé acabas pagando 60 por un Valde claro al final luego si puedes generarlos en la cantera tienes que retenerlos como sea porque sale mucho más barato que salir luego al mercado a ir comprando incógnitas ¿no? esto ya sabes que van a funcionar Valde funciona y va a funcionar porque ha funcionado o sea no es un experimento es que ya ha funcionado es que gracias a él hemos ganado una liga señores bueno lo voy a dejar aquí nos vemos en el próximo vídeo vuestro amigo vecino de Spike Kulet super del Barça que nos viene chao suscríbete suscríbete yo soy a spider y soy Kulet Gracias por ver el video.